Un día como hoy, hace 12 años, falleció en Barranquilla Álvaro José Arroyo González, más conocido como Joe Arroyo, quien murió en julio 26 del año 2011, también compositor de la música Salsa y Tropical. Sus canciones siguen vigentes, sus fanáticos lo recuerdan por medio de las diferentes redes sociales con mensajes de agradecimiento por sus éxitos, que después de muchos años siguen alegrando los corazones. El intérprete de canciones como En Barranquilla Me Quedo, Rebelión, Tal Para Cual, Son Apretado, Joe fue conocido como el rey del carnaval de Barranquilla, en su larga trayectoria ganó premios dentro de los que se destacaban 18 congos de oro y 4 super congos en el festival de orquesta del carnaval de Barranquilla. Álvaro Arroyo creó su propio ritmo musical que fue nominado Joe Son, además fundó desde el año 1981 la orquesta que llevó por nombre La Verdad.